¡Hola! Ya tenemos el anuncio de la nueva minicaja, nos viene un nuevo arquetipo que no estábamos esperando, pero todo lo demás ya lo habíamos predicho muy bien, por eso siempre hacemos los resúmenes de todas las filtraciones para hacer muy buenas conexiones y tratar de predecir lo más acertado posible las siguientes cartas. También los invito al canal del Twitch, ahí siempre estamos hablando, el próximo mes vamos a estar hablando del nuevo mundo. Pero bueno, empecemos ahora sí viendo las nuevas cartas, primero la carta limitada que va a salir, carta UR, Draco Berserker of the Teni, bueno aquí está en español Draco Furioso del Teni, igual ya saben que estos sobres son los últimos sobres de la última caja, si se esperan a la siguiente caja va a ser de esa nueva caja. A ver si, siempre te van a dar las fundas y la carta en sí, no sé por qué todavía Konami no pone de que podamos ver la carta de una vez, pero bueno es un sincro nivel 8, necesita un cantante y un monstruo que no sea cantante, entonces es genérico. Y lo que hace es que cuando tu oponente activa un efecto de monstruo, efecto rápido, puedes desterrarlo, ojo no niega el efecto. Si esa carta ataca y destruye a un monstruo de efecto en batalla y lo envía al cementerio, esta carta gana ataque igual al ataque del monstruo destruido y puede hacer un segundo ataque, entonces esto te da una posibilidad de hacer OTKs si es que tiene más de un monstruo. Pero bueno, ese efecto no es tan importante, lo importante es que cuando se activa algo, no sé qué tan bueno sea, digo supongo que nada más es porque es efecto rápido, entonces cualquier efecto que se active, boom, destierras. Entonces sí lo siento bien, pero tampoco lo siento tanto como para que esté limitado a uno, pero bueno, ahí me dicen ustedes. Vale, y ahora sí nos vamos a lo que es la minicaja, como ya dijimos, esta sale el día 31, va a salir por la mañana, según yo aquí dice, sí, aquí dice que va a salir por la mañana, como ya habíamos predicho antes. Y efectivamente tiene muchas cartas que si se acuerdan de la imagen que les mostré, antes de que salieran las últimas filtraciones que ya incluía esta cosa, precisamente la imagen que yo les había mostrado, bueno, las cartas que les había mostrado incluían estas cuatro, junto con algunas más. Ah, perdón, estas cinco. Pero bueno, vámonos a ver directamente las cartas, las que ya habíamos visto antes yo creo que me las voy a pasar muy rápido. Primero, la insignia, la que esperábamos que fuera la insignia, Rayutopia B. Obviamente a este le vas a hacer un arranco y lo bueno es que ya están las habilidades, ya pueden leerlas, de hecho, déjenme cerrar aquí tantito. Aquí en mantenimiento se van y ahí pueden ver las habilidades que vamos a tener. Dice que es el día 1 de septiembre, pero creo que no, según yo es al mismo tiempo que salen las, la caja. Pero sí, tenemos el de Toon, tenemos el de BLS y tenemos el de Utopia precisamente. Entonces sí, eso va a facilitar muchísimo el sacar al B-Victory. Perdón, B nada más, porque hay otro que se llama Victory. Vale, y este, si tiene un monstruo Utopia como material, puedes desacoplar un material de esta carta para seleccionar un monstruo al control de tu adversario, destruirlo, y si estaba boca arriba, le puede hacer daño de la mitad de su ataque original. Y bueno, si destruyen a este güey, puedes recuperar un monstruo Utopia del cementerio, puedes recuperar un monstruo Exit del cementerio. Vale, luego tenemos el Soldado del Brillo Negro, Spachín Legendario, y se puede invocar tanto Forma del Caos o el Ritual del Supersoldado. Recuerden, la habilidad deja el ritual en cementerio y este se puede desterrar junto con otros dos monstruos para poder invocar un ritual. Y lo que hace este güey es que en la mano te permite no hacer tu robo normal, sino en lugar de eso, robar una magia ritual. Entonces, como lo tienes en la mano, ya lo vas a poder invocar en teoría. Pero la verdad es que con la habilidad, pues no es necesario este efecto. Pero sí te puede acelerar el deck, digo, si es que tienes más cartas rituales de magia. Y lo otro que hace es que tu adversario no puede activar nada en la Battle Phase, y si logra destruir a un monstruo adversario, mientras este güey fue invocado usando un monstruo normal para su invocación por ritual, puedes regresar todas las cartas del oponente a su deck. Muy bueno eso. Pero obviamente, pues es susceptible a Libro de la Luna, Compulsor y todo eso, entonces no es tan tan poderoso. Pero sí, por lo menos la habilidad lo hace muy fácil de sacar. Y ahora sí, nos vamos al arquetipo nuevo, que la verdad es que me sorprende mucho, y todo lo que están sacando también. Los Teni. La primera, la UR. Todos los Teni, si no controlamos un monstruo de efecto, lo podemos invocar de manera especial desde la mano. Y si controlamos un monstruo boca arriba, que no sea de efecto, puedes destinar esta carta ya sea desde la mano o cementerio. Pero, y aquí es lo que va a cambiar de todos, todo el mundo hace lo anterior que leímos. Este, al activar este efecto, invoca de modo especial un monstruo Teni desde el deck, excepto este mismo. Y por el resto del turno no puedes invocar monstruos de modo especial, excepto Warm, que todos los Tenis son Warm, así que da igual. Solo puedes usar cada efecto una vez por turno. Entonces, muy bueno, te acelera, por eso es que es la UR. Y también hay otro que es el SR, de hecho hay varios SRs, también están los Links, pero ahorita los vamos a ver. Vishuda, lo mismo, si no controlamos, podemos invocarlo de manera especial. Y si controlamos un monstruo Vanilla, se puede desterrar, para poder seleccionar una carta de control del adversario y regresarla a la mano. Cualquier carta, puede ser carta de magia trampa, puede ser monstruo, entonces, muy buena también. Y bueno, luego tenemos a los Links. Esta necesita dos monstruos Warm. Warm, descartamos una carta para seleccionar un Warm del cementerio y revivirlo. Pero no podemos activar nada de efectos de que sean invocados del extra deck, excepto los Tenis. Entonces, te restringe un poco, pero bueno, si todo tu deck es Tenis, no hay pedo. Y cuando se declara un ataque que involucre a un monstruo que no sea de efecto, podemos seleccionar una carta del adversario y destruirla. Entonces, tienen muy buena forma de limpiar. Pero tú dices, pero oye, todos tienen efectos, entonces, ¿cómo la vamos a hacer? Ah, pues aquí es donde viene otro SR, Vanilla. Pero es un Link 1. Entonces, la jugada es. Ejemplo, nada más empezamos con el UR. Puramente el UR nos puede hacer todo el combo. Invocamos al UR de manera especial, ojito. Luego hacemos a nuestro Link 1. Luego se activa el efecto del UR desde el cementerio. Se destierra seleccionando al monstruo que no es de efecto. Y ya con eso nos permite invocar a otro monstruo desde el deck. Ya tenemos dos. Podemos hacer el Link 2, precisamente. Y luego este puede revivir un monstruo. Podemos revivir al mismo monje. Y ya con eso, este queda en el cementerio. Activa el efecto. Seleccionamos al mismo güey. Quitamos una carta del oponente. Y luego, ya sea que pasemos a un Link 3. O que estos dos güeyes ataquen. Para que esta pueda destruir otra carta. Por eso es que me agradó mucho este arquetipo. Y bueno, para los que pregunten. ¿Pero si hay Link 3 de estos güeyes? Sí, efectivamente. Si hay Link 3. Está el Luffy. Porque se parece un chingo a Nightmare Luffy. Pero bueno. Este también es Vanilla, por cierto. Y también tenemos este otro. Que no es Vanilla. Pero bueno. Ahí lo pueden leer ustedes. Si quieren checarlo. Vale. Ahora sí nos regresamos a las últimas cartas. Que son las SRs. Primero la Salamandra B. Que ya habíamos visto antes. Cuando se invoca de manera normal. Podemos revivir a un Utopía. Y también. Podemos seleccionar a un Ray Utopía B. Que es el UR. Y equiparle a este güey. Y mientras esté equipado. Podemos desacomplar un material de ella. Negar los efectos de los monstruos equipados. Quiere decir. Ya Utopía B no podría activar su efecto. Pero bueno. Este lo que hace es. Destruir a todos los monstruos en el campo. Y hacerle 500 daño por cada uno de ellos. Entonces. Lo que vas a hacer siempre es. Si tiene muchos monstruos el oponente. Prefieres activar el efecto de este güey. Y si tiene nada más uno. Activas el efecto de este. Para hacerle un poco más de daño. Así que muy bien por ahí. Y ahora tenemos al número C106. Mano Roja Gigante. Que ya lo hemos visto antes. Que solamente tiene efectos. Si es que tiene un material número. Y durante cualquier turno. Cuando es activada una carta de efecto. Desacopla el material de este. Y hasta el final del turno. Niega los efectos de todas las demás cartas. Boca arriba en el campo. Muy bien. Luego tenemos a Castel. Que va a ser la sustitución de nuestra niñita. Ya va a ser el mejor Exit 4 genérico. El primer efecto nada más es un estilo Book of Moon. Nada más descoplamos un monstruo. La verdad es que eso no es tan guau. Porque ya para cuando lo invocas. Ya seguramente los efectos que te perjudican ya pasaron. Pero el otro efecto es desacoplar dos. Y regresarle un monstruo al deck. Si se fijan hay muchísimas cartas que regresan al deck. Ya estamos en ese meta. Luego nos pasamos a los Toons. Delimitador. Carta de equipo. Si controlamos Toon War. Equipamos esta carta a un monstruo del adversario. Y tomamos su control. Es un Chain of Hearts. Nada más que necesitamos el Toon War en campo. Recuerden. Las habilidades de Pegasus. Creo que hay una que empieza con Toon War en campo. Y también va a estar la nueva. Que te puede buscar Toon War desde fuera del deck. Entonces por eso no hay ningún problema. Es un Chain of Hearts gratis. Y bueno. Esta carta también le pone a ese monstruo. Todos los atributos que tienen los Toons. Los Chidos. Se trata como un monstruo Toon. Y puede atacar al adversario directamente. Pero si Toon War no está en el campo. Destruimos esta carta. Y obviamente es recuperar al monstruo del oponente. Entonces está bien. Entiendo que sea SR. Debido a las habilidades. Vale. Luego tenemos el Soldado Toon del Brillo Negro. Que por cierto. Alguien me dijo en los comentarios de la otra vez. Recuerden que varios monstruos. Incluido este. No pueden ser invocados de modo normal y colocado. Entonces la habilidad te permite invocar de manera normal. Sin sacrificar. Pero yo creo que. Si nos va a permitir invocar a todos estos. De todas maneras luego lo probamos. Pero sí. O sea. La habilidad está diseñada para invocar a este wey precisamente. Y bueno. Si está Toon War en campo. Este puede seleccionar una carta en el campo. Y desterrarla. Cualquier carta. Pero no puede atacar el turno en que activa ese efecto. Es lo único malo. Pero bueno. También tenemos el Buscador Marcalibros Toon. Me sorprende que nos lo estén dando. Este añade cualquier carta que mencione Mundo Toon. O Mundo Toon precisamente. Entonces todos los monstruos mencionan Mundo Toon. Solamente son las cartas de Magia y Trampa. Que tal vez no mencionen el Mundo Toon. Pero por ejemplo. Esta sí menciona Mundo Toon. Así que. Pues sí. Si la puedes buscar. Entonces. Muy muy buena carta también. Igual. Son muchas cartas SR. Por el hecho de que sí son decentes las cartas. Me sorprende que estén dando las mejores ahora. Y bueno. Luego de eso ya tenemos el Monje. Y por último. La Fuerza de Generación. Que es Reimpresión. Entonces. Ya que terminamos con los Toons. Nada más mencionar. Que me sorprende que también hayan metido. La Dama Arpia Toon. De hecho. Esta sentía que debería ser SR. Esta se invoca de manera especial. Si tenemos Toon World. Precisamente. Y además. Si controlamos otro Toon. Otro monstruo. Podemos destruir una carta de magia y trampa del adversario. Entonces es un Tifón. Pues básicamente lo que hacemos es invocar. Digo. Si es que la habilidad sí nos permite invocar de manera normal a este wey. Si queremos activar el efecto. Lo podemos activar de una vez. Pero también podemos invocar a dos Arpías. Por ejemplo. Porque tampoco te restringe a que nada más podamos invocar a uno. Podemos invocar dos Arpías. Pum pum. De manera especial. Y destruirle dos cartas de Backroo. Ah no mentira. Nada más puedo usar el efecto de esta una vez por turno. Olvídalo. Nada más puede destruir uno. Pero sí. Aún así. Muy buena. Muy buena combinación. Pero bueno. Díganme ustedes que opinan en los comentarios. Yo la verdad estoy muy emocionado por esta caja. Me encantan los Toons. Yo creo que este va a ser el primer deck que juegue. Yo creo que en el mismo directo del pack opening lo armamos. Pero. Díganme ustedes. ¿Qué decks les emociona más? También. Si se van a abrir o no se van a abrir la caja. Recuerden pronto Nuevo Mundo. No sabemos cómo vaya a ser. Pero bueno. Los estaré leyendo. Muchísimas gracias de nuevo. Y nos vemos en la próxima. Bye bye. Chau. Chau. Gracias por ver el video.